¿La pequeña? ¿Cómo es la pequeña? ¿Cómo es la pequeña? Oye, no habla así, diga la pequeña, la anda de la gente ¡Qué lindo! Mira, ¿y quién te compró eso entonces? ¡Tu mamá! ¿Tu mamá? ¿Y cuánto le costó? 25 ¿Cuá? 22 ¿22? ¡No relajes! ¡22! ¿22 le costó? ¡Ay no! ¿Y tu papá no te ha comprado una? ¿Qué te compró tu papá? ¡Una cámara! ¡Una cámara! ¿Te compró una cámara? ¿Y dónde está la cámara? ¿Te gustó la cámara? ¿Si? ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¿Y no sabías que era para ti? ¡Que su papá le compró una cámara! Pero yo mismo no sabía que era para ti, yo sí ¡Tipo! ¿Y te gusta la cámara? ¡Sí! ¿Y ese poloche quién te lo compró? ¡Tu mamá! ¿Tu mamá también? Ah, pero tu mamá te compró. El tipo no se manifiesta contigo. Oye, oye, oye. Oye, oye, yo le pregunté, ¿y tu papá qué te ha comprado? La cámara. Si acaso. ¿La cámara? ¿Y ese pantalón quién te lo compró? ¡Tu papá! ¡Tu papá! Yo pensaba que te iba a decir que no. Mmm... ¿Tú te asegura que fue tu papá? Nadie, el padre pasa nadie. ¡Eh, que nadie es! ¿Y tu mamá dónde está? Mmm... ¡Papá! ¡Date! ¿Tu mamá dónde está? ¡Papi! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¿Y tu mamá dónde está? ¿Cómo? ¿Tu mamá dónde está? ¡Mamá! ¡Ve acá! ¿Qué es tu mamá? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Dónde allá? ¿Qué allá? ¡Allá! ¿Para dónde allá? ¡Allá! ¿En la casa? ¡Sí! ¡En la casa! ¡Qué! ¿Entonces tu papá te compró esa cámara? ¡Sí! ¿Para ti? ¡Qué! Mira... ¿Y en el colegio cómo te está viendo? ¡Bien! ¿Bien? ¿No te estás mordiendo? ¿Y ese de aroñuchito que tú tienes ahí? ¿Qué pasa? ¡Que me vi en el piso! ¿En el piso? ¡Pum! ¿Y te dolió? ¡Anda! ¿Y lloraste? ¿Mucho? ¡Anda! ¿Y tú tienes novia? ¿Cómo? ¿Tú tienes novia? ¡Allá en el colegio! ¿Cómo se llama? ¡Sosie! ¡Sosie! ¿Pero sosie te está en el colegio? ¿O tú tienes otra sosie? ¿Mi hermana? ¿Qué? ¿Ese es tu novia? ¡Ay! ¿Quién es? ¡Bien! ¿Bien? ¿Quién es? No sé quién es Chris ¿Quién me acordaba de eso? ¿Ese es Chris? ¿Quién es ese amor? No, a lo mejor tú quieres que él te diga ¡Yo, mami! ¡Dice yo, mami! ¡Ay, Dios mío! ¡No, esa patada! ¡Mira, muñecito! ¡Sal de moni! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué tú quieres ver? ¿Qué tú quieres ver? ¡Una foto! ¿Una foto? ¿Si le tiras un besito? ¡No, tíralo un besito! ¡Ay, qué lindo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Dile adiós a la cámara! ¡Dile adiós! Ya no vamos a cerrar ¡Dile adiós! ¡Adiós! ¡Dile adiós! ¡Dile adiós cámara! ¡Adiós cámara! ¿Y la tuya dónde está? ¿Dónde está la tuya? ¡Dile adiós! ¿Tu cámara dónde está? ¡Muy bien! Tira un besito ya, pa ultimo, pa cerra Un besito Ayyy